Van a provocar, saben dónde es tu punto débil Eso, tú dile Tranquila No, pues te lo dices Ya no es tu juego, no dices Tengo mi amiga, mi amiga me preparó El día de hoy En la casa de los famosos La gente se pregunta de qué amiga Se refiere Maripili cuando dice No, es que mi amiga me preparó Bueno, la psicóloga básicamente cuando Maripili se estaba hundiendo La psicóloga le dijo A Maripili, porque ya estaba viendo Que sus negocios también ya estaban cayendo Que a ellos les contestara Con que Me estás difamando, me estás Calutniando Y esto ponerlo ya en favor De ella para limpiar su imagen Porque todos se dieron cuenta como estaban Bajando sus productos de Amazon De Maripili y bueno De algún modo si te das cuenta en los posicionamientos A las demás personas Les dice eso, me estás difamando Me estás calutniando, se lo dijo a Rome Se lo dijo a Paulo, se lo dijo a Ariana Y sí, de ese modo La psicóloga le ayudó a Maripili A prácticamente limpiar su imagen Y bueno, por eso menciona Mi amiga me preparó Cuando Chloe le dice No, no caigas en sus provocaciones Te quieren hacer daño Acerca de que ahora La están llamando hipócrita Por estar con ellos Y me decía No, esto mi amiga ya me preparó Bueno, para los que no sabían Quién era la amiga La amiga que no puede hablar Ni decir el nombre Es la psicóloga Además de esto Como puedes ver El cuarto tierra Hizo esto para la divasa Globis ya con la camiseta Ariana con la chamarra Rome con el traje Y divasa Pues simplemente Dejó estos pequeños detalles Maripili tenía un vestido rosa Pero se lo terminó quitando Y se puso uno negro Se veía mejor con el rosa En lo personal Porque iba a quedar tan bien Pero bueno Aquí cada quien Estilos y gustos ¿No? También Cuando no es a fuerzas Pues tampoco Bueno Vemos ahí a Globis También hablando con ella Que no se deje caer En esas palabras De la hipocresía y todo Y sobre todo Los mira Porque empieza a ver Raro La gente que los ve así Pues es evidente Como todo ¿No? Cuando tú Tú ves que alguien Te hace caras ¿Qué es lo primero Que percibes? Su rostro Entonces como que Bueno, te da igual Por eso Globis Menciona que aquí También todos son igual Y Maripili menciona Sí, yo por eso hablé Con la cámara Y dije que aquí Todos son unos hipócritas Bueno De mi parte sería todo Recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video